Como parte del programa Escuela Segura Sigamos Adelante en la Telesecundaria Plan de San Luis de la Colonia Las Higueras, del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, se impartieron pláticas preventivas para los alumnos a cargo de elementos de proximidad social de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. En el marco de este evento, se les hizo saber a los alumnos las consecuencias de la falta de valores y cómo ello impacta en el incremento de los índices delictivos. La falta de valores cívicos y su decadencia ha creado una crisis a nivel nacional que se traduce en una inestabilidad y carencia de amor y respeto por el otro. La falta de valores se ha reflejado en los índices de delincuencia, deserción escolar, aumento en los índices de drogadicción en los jóvenes, incremento en el bullying, la adicción a las nuevas tecnologías, la mentira, el miedo, el robo, la corrupción, la soledad, la depresión y la violencia. Asimismo, al dirigirse a los estudiantes, el Teniente de Infantería destacó la importancia de no caer en las adicciones y de llevar una vida sana, en armonía con la familia y con su entorno. Por favor, no caigan en las garras de la drogadicción porque no hay regreso. Aproveche su tiempo, haga deporte, esfuerces estudiando para su superación. Sea agradecido, disciplinado, respetuoso y obediente con sus padres y profesores. Al hacer uso de la palabra, la presidenta municipal, Leonor Noyola Cervantes, destacó la importancia de que padres y maestros estén siempre vigilantes de las conductas y necesidades de los estudiantes y guiarlos en el camino correcto. Dijo también que desde el inicio de su administración, la seguridad de los soledenses es un objetivo que su gobierno sea trazado como prioritario. Nosotros como gobierno somos los encargados de dar realmente esa seguridad que garantiza el ejercicio de los derechos de las niñas y de los niños. Y que mi presencia estar aquí tiene la finalidad de hacer esa sinergia, esa unidad con padres y profesores para cuidarlos y crear realmente un ambiente propicio en el cual ustedes puedan desarrollarse, tomar clases y aprender nuevos conocimientos libres de todo riesgo. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.